Música ¿Qué tal a todos los lectores de la revista Vea y del Centro Comercial Santa Fe? Un saludo, nosotros somos... Pa, 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 pasa a bordo La verdad la pasamos increíble esta tarde con toda nuestra música y todo el cariño de la gente Un saludo para todos nuestros fans, para la revista Vea, todos los lectores y el Centro Comercial Santa Fe Un abrazo, paso a bordo Música Hola, mi nombre es Laura Barajasia y les paso a mi compañera Hola, mi nombre es Paula Ramírez Y pues, estamos muy felices de estar en este evento Por decirlo así, con paz a bordo Y pues, estamos muy felices de estar acá Somos super fan Música Hola, mi nombre es Jonathan, estoy con Jessica aquí con paz a bordo, pasándola bien Gracias por esta oportunidad y muy chévere el concierto Muchísimas gracias Música Hola, buenas noches, estoy aquí en el Centro Comercial Santa Fe Viendo a mis artistas favoritos, paz a bordo Escuchando sus canciones y esperando una gran firma de autógrafos con ellos Música 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 Hola, seguidores de Revistado Ya me encuentro en el Centro Comercial Santa Fe Estoy viendo a paz a bordo, muy feliz Estaba genial Música 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 Música